hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo personalizar visual studio code empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien chicos visual studio code es un poderoso software desarrollado por microsoft y que es de código abierto así que lo podemos utilizar tanto en linux como lo podemos utilizar en windows esto de hecho le ha dado gran fama ahora el interesante software que es útil para las personas que trabajan programación tiene un pequeño detalle y es que como tal no es muy agradable a la vista aunque en realidad tampoco es que sea tan feo pero no podemos tener una apariencia quizás tan agradable como si nosotros lo personalizamos ahora la buena noticia es que el software permite personalizarlo así es podemos como tal desarrollar nosotros mismos algunos códigos para personalizarlo o descargar ya paquetes que nos permitan como tal modificar los logos básicos y los iconos incluso los colores entonces para hacer eso lo único que hay que hacer es ingresar como tal a la sección de extensiones y en la sección de extensiones van a buscar el apartado bs code ok ahí como tal van a elegir la sección inteligente y posterior a ello van a ubicar la sección de cambio de icono y van a seleccionar de la opción estudio a visual para que sea más atractivo ok ahora si ustedes se preguntan cómo crear iconos que es la otra opción eso no es tan fácil pero si ustedes son programadores avanzados pueden realizarlo desde css html javascript o cualquier otro programa ok solamente que tienen que tener bastante conocimiento para esto ok no obstante aparte de la opción que visual code trae para poder cambiar los iconos que ya se las mencioné también pueden buscar paquetes visuales que les permitan como tal tener una apariencia más agradable dentro de estos paquetes está la opción de bs code icons o iconos como también se le conoce que tiene más de 3.7 millones de descargas y además posee 341 estrellas positivas lo que indica que es un excelente paquete ok tenemos también bs code grandes iconos que tienen más de 100 iconos diferentes para que ustedes tengan una gran variedad a la hora de escoger y tenemos no modar y content este tiene la particularidad de que fue desarrollado directamente por windows y podemos descargar de su página oficial como tal el paquete ok entonces opciones hay varias chicos ustedes escogen el que más le guste y lo prueban si no les gusta prueban con otros bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto